¡Bienvenido! Señores, seguimos en MB Noticias, segundo bloque, y como habíamos anunciado antes de la pausa, ya está con nosotros el presidente del PINCNT, Marcelo Abdala, para hablar de varios asuntos. Abdala, ¿cómo le va? Buen día, bienvenido. Muy bien, muy bien, muy buenos días. Un placer saludarlo. Antes que nada, vamos a hablar de temas de coyuntura, pero tenemos un libro acá que se va a estar presentando hoy a las 6 de la tarde, y tiene como protagonista Gerardo Cuesta. Contame un poquito de eso. Sí, es una decisión de la UNRRA, pero además respaldada por todo el movimiento sindical, de trazar los rasgos más generales de la vida de Gerardo Cuesta, que ha sido un referente de la unidad de todo el movimiento obrero. Un trabajador sumamente calificado, que ya a los 18 años comenzó a trabajar en la industria metalúrgica, era mecánico, tornero, fresador, que inició su experiencia sindical en la fábrica P.C. Simeone, que formó parte de la Federación de Obreros Metalúrgicos, en un momento que el movimiento sindical estaba dividido, existía la FOMO a la que pertenecía Gerardo Cuesta, también existía el Sindicato Único de la Industria Metalúrgica, que tenía otro referente importante, como Rosario Pitarroya, y él encabezó, junto a miles, la unidad de todos los metalúrgicos en un solo sindicato, pero también esa experiencia le sirvió para unir a todo el movimiento obrero en una sola central. Fue fundador de la CNT, su secretario general, fue parlamentario por la Miluno, fue luego en la clandestinidad enfrentando la dictadura, un defensor de la democracia, secretario general del Partido Comunista en la clandestinidad, y asesinado por la dictadura en el año 81. Así que, para nosotros es un referente ético y político de todo el movimiento obrero, sumamente respetado por todas las tendencias que actúan en el movimiento sindical, y bueno, quisimos rendirle el debido homenaje, profundizando en el estudio de su vida. Está muy bien. A las 6 de la tarde, si es la presentación, ¿dónde se va a hacer? Allá en el local del PICNT, en Jackson 1283, invitamos a toda la gente a que participe. Está muy bien. Bueno, queda hecha la invitación entonces en este libro homenaje. Marcelo, bueno, el tema de la reforma de la seguridad social está en el tapete, ayer hubo reunión de secretariado, se definieron novedades a propósito de esto, ya está presentada la papeleta, pero ¿cuáles son las últimas novedades? Bueno, básicamente que nuestro PICNT va a plantear en la intersocial el armado de una comisión nacional pro defensa de los derechos del pueblo en la seguridad social, y a su vez estableció un comando de trabajo del propio PICNT para garantizar una labor eficaz en los dos tramos que tiene esta campaña. En primer lugar, llegar sobradamente a las firmas necesarias el último domingo de abril, que es cuando establece la Constitución de la República, el plazo para entregar las firmas, y para eso se desarrolló un comando amplio con distintas compañeras y compañeros del movimiento sindical, que se va a conversar en la propia mesa representativa. Las propuestas que se vieron ayer en el secretariado van a ser ubicadas en la dirección del PICNT, que es la mesa representativa, el día martes, básicamente en estos dos sentidos. Primero, armar una comisión nacional amplia, sin exclusiones, con todas las organizaciones que están de acuerdo con el plebiscito, y en segundo lugar, el propio PICNT estableciendo un comando que garantice las firmas. ¿Es abierta esta comisión? ¿Quiénes la pueden integrar? Y bueno, nosotros esto lo vamos a hacer con la intersocial, ya es claro que Fugban ha decidido acompañar el plebiscito, por tanto va a tener una participación protagónica en este ámbito. Por tanto, sabemos que la FEU también está considerando, digamos, adoptar una decisión en ese sentido. Hay múltiples organizaciones que efectivamente se pueden incluir en esta comisión nacional. Son 270.000 firmas, ¿no? Sí. Ahí está. ¿Se llega bien? Yo creo que sí. Con trabajo, con esfuerzo, como hacemos todos los trabajadores, pero inclusive la visión nuestra es entregar por encima de 500.000 firmas. Es un paño grande, ¿no? Sí. Pero bueno, el movimiento obrero está suficientemente extendido en todo el territorio nacional, en los lugares de trabajo, digamos, a partir de un diálogo con la población, digamos, establecer los fundamentos que nos han llevado a adoptar esta decisión. Yo creo que es una medida que se puede acompañar por bastísimos sectores, de toda la ciudadanía, con independencia de cuál es su filiación política, porque esto es una campaña, desde los trabajadores para defender los derechos en materia de seguridad social, pero también que tiene algunos fundamentos que yo creo, y esta es la discusión profunda más interesante, que también nos ponen en el plano de discutir qué sociedad queremos, digamos, ¿no? Porque en definitiva, ahí está el centro de la cuestión. Está bien pensar cuando nosotros tenemos una buena noticia de que crece la expectativa de vida, digamos, y vivimos más por todo el desarrollo humano, pero está bien pensar que al final el crecimiento de la expectativa de vida es un problema malo para el país, porque trae dificultades en la jubilación. ¿Está bien pensar que una persona que trabajó toda la vida tenga que ganar luego jubilaciones de hambre? Porque en definitiva lo que nosotros planteamos es que haya un piso como hay para los trabajadores vinculado al salario mínimo nacional. ¿Está bien pensar que la vida hay que abordarla, y mucho más con las conquistas tecnológicas que tiene la actual revolución tecnocientífica, para no tener que trabajar toda la vida y después fallecer, sino poder tener un momento de disfrute con la familia, con los nietos, con hacer cosas de la vida que de repente en otro momento tú no pudiste hacer? ¿Está bien desconectar el lucro financiero que esta sociedad le ofrece al interés del lucro financiero múltiples espacios para que se desarrolle? ¿Está bien o está mal desconectar el afán del lucro financiero de una cosa que tiene que ser para la protección social? Nosotros queremos eliminar la SAFAP. Entonces son todos principios fundamentales que están ubicados en considerar la seguridad social como un derecho humano fundamental. Que para mí está muy bueno que el movimiento obrero lo ponga en discusión de la sociedad y sea un elemento de debate, ¿no? No me quiero decir tema, pero mientras decías esto me estaba acordando, bueno, esta iniciativa del gobierno que ahora uno se puede jubilar y seguir trabajando. Bueno, pero cualquiera que, más allá de que nosotros establezcamos que la jubilación básica es a los 60 años, si cualquier persona decide individualmente que le conviene seguir trabajando, lo puede hacer. El problema que sucede es que mucha gente se queda sin trabajo a los 55 años, a los 56 años, y en las actuales condiciones, y aún mucho más después del masazo fiscal que implicó la ley 20.130, la reforma jubilatoria que hizo el gobierno, ¿qué hace la gente en los últimos años de su vida laboral si además pierde el trabajo? Tiene que estar esperando a que llegue ese momento pasándola muy mal, ¿no? Abdala, bueno, se busca fijar en 60 años la edad para jubilarse, jerarquizar los montos de las jubilaciones y también las pensiones mínimas y ponerle fin a la SAFAP. Esa es la consigna que se busca, ¿no? Ahora, esto también ha generado polémica, incluso dentro del Frente Amplio, que, bueno, se está estudiando, usted lo conoce bien, Fernando Pereira dijo el otro día que se le va a dar libertad de acción a los militantes del Frente Amplio y a todos los dirigentes. ¿Cómo ve esa polémica? Yo no me quiero meter en la discusión interna del Frente Amplio, porque no me corresponde como presidente de una central que abarca trabajadores de todas las orientaciones, digamos, estamos nosotros obviamente atentos a ese proceso de discusión, pero hay que saber que también nosotros venimos de la experiencia, digamos, de someter a la crítica 135 artículos de la Ley de Urgente Consideración, que al principio de ese proceso, que también fue decidido de manera autónoma por el movimiento sindical, se podría decir que la mayoría de las fuerzas que actúan adentro del Frente Amplio al principio no estaban de acuerdo y finalmente luego se fueron sumando. Entonces, yo no me quiero meter, no es prudente hacerlo, soy respetuoso de todas las ideas, pero aquí hay un camino, digamos, autónomo, que además queda absolutamente demostrado, el nivel de autonomía y de independencia con que el movimiento sindical resuelve sus elementos, digamos, de la acción y bueno, esto es una cosa que va por encima, inclusive, de los partidos políticos, porque a la hora de ir a recolectar la firma nosotros vamos a dialogar de manera respetuosa, con fundamentos, abriendo la cabeza y también poniendo la emoción de lo que implica querer una sociedad distinta a esta, digamos, donde hay tanta desigualdad, tantos, tantos problemas, pero vamos a dialogar con ciudadanos frente a amplistas sin duda alguna, pero también con blancos, con colorados, con gente de cabildo abierto y a todos les vamos a pedir la firma y también que ponga la papeleta a la hora de la votación. Está claro, ahora, pero sin meterse en la interna del Frente Amplio en este caso, pero que referentes, por ejemplo, como Mario Vergara, que ya se ha expresado en contra, o el expresidente José Mujica, ¿no va en detrimento de la recolución de firmas? Por lo menos en primera instancia. Yo no creo, pero desde el punto de vista de la polémica pública, nosotros vamos a polemizar con la Cámara Empresarial de la SAFAP, con el gobierno que hizo este terrible ajuste fiscal de la ley 20.130 y que es un ajuste fiscal que ha recortado de manera radical los derechos de los trabajadores. Vamos a polemizar, digamos, con ese plano. No nos vamos a meter en discusiones, digamos, que para nosotros no son las principales. Está bien. Le hablé del Frente Amplio, también le voy a hablar del Partido Nacional. Por ejemplo, el ministro de Defensa, Javier García, dijo que con esta recolección de firmas se le mete la mano en el bolsillo de los trabajadores. ¿Qué opinas de eso? No, eso es un planteo muy chato. ¿A quién se le puede ocurrir que el movimiento obrero uruguayo, que ha estado involucrado en todas las causas populares, puede desarrollar una acción para meterle la mano en el bolsillo a los trabajadores? Yo no quiero entrar en ese nivel porque es como prostituir la discusión. De todas maneras, es bien interesante que la gente sepa que en la ley 20.130 se erradicó una bonificación que tenían los trabajadores que voluntariamente se afiliaran a la SAFAP y el que se afiliaba voluntariamente a la SAFAP tenía una suerte de premio futuro en su jubilación que fue erradicada en la ley que aprobó el gobierno. Es decir, los confiscadores nos acusan de confiscar derechos de los trabajadores. Cuando, en definitiva, si uno hace un análisis de la economía política de lo que ellos hicieron, estás hablando de una transferencia de recursos que solamente han pagado los trabajadores de más de 2.000 millones de dólares. Porque si tú querés hacer una transformación jubilatoria, porque el BPS tiene problemas financieros, en primer lugar hay que saber que parte de los problemas financieros del BPS es el dinero que se lleva a la SAFAP. Pero, además, hay una situación tan asimétrica y tan injusta de cómo se financia la seguridad social que, a pesar de lo que dice la OIT, que establece que por lo menos hay que pagarle a la seguridad social a partes iguales, en nuestro país nosotros aportamos un 15% y el empleador un 7,5%. Entonces, ¿cómo ellos organizaron sustentabilidad económica en la reforma que hicieron? Bueno, recortando derechos, te quitan 5 años de vida, te agrandan la edad laboral 5 años de vida, es como si en una fábrica te piden que te quedes a 0 horas extra y vos ganes menos que las horas simples, digamos. Y, además, rebajando muchas condiciones de jubilación. Entonces, no nos pueden a nosotros decir que hacemos lo que han hecho ellos. Creo que es al revés la cosa. Pensando en la SAFAP, a uno se le ocurre que es un negocio millonario. ¿No han sentido presiones, por ejemplo, desde la central obrera? ¿Hay presiones, por ejemplo, para que esto...? Y, bueno, sabemos que nos estamos enfrentando al núcleo duro del capital financiero. Eso siempre es complejo, porque, además, ellos tienen un negocio garantizado, ¿no? Es un negocio redondo. Los gastos administrativos se los hace el Banco de Previsión Social. En muchos sentidos, y más aún después de esta reforma jubilatoria, usufructúa un ahorro forzoso de los trabajadores. Están cubiertos por el Banco de Seguro. Y, además, se llevan la comisión que le cobran a los trabajadores y la ganancia. Es decir, el riesgo capitalista no existe en este plano, ¿no? Entonces, sí, sabemos que ellos, además, tienen mucha presencia político-mediática, mucha influencia, pero nosotros defendemos valores, derechos humanos, ¿no? La vida de la gente, que no haya jubilación de hambre después de que un trabajador trabajó toda la vida. Y hasta por ahí no más, porque tampoco el salario mínimo es que dé para tirar manteca al techo, ¿no? Que la gente se pueda jubilar a los 60 años. En fin, yo creo que son ideas importantes que, además, no obstruyen, esto es bien importante, un futuro diálogo social. Que, si somos exitosos en esto, tenga estos tres pilares, pero que se pueda conversar. Bueno, cómo se atiende más a la infancia, cómo se atiende más a la discapacidad, cómo empezamos a conversar cuestiones renovadoras, digamos, frente a la revolución tecnológica que se viene. ¿Va a haber una fiscalidad robótica o una fiscalidad vinculada a la automatización para financiar la seguridad social? Está bueno pensar, en términos sociales y también con una perspectiva de género, que la mujer trabajadora, la mujer en general, además, por razones culturales y vinculadas al patriarcado, lleva sobre sus espaldas el trabajo no remunerado y no se le paga ninguna forma de salario, ni de ingreso, ni de prestación por eso. Está bueno pensar que la seguridad social incluya, por ejemplo, coberturas para el trabajo no remunerado que ayuda a la reproducción y a la acumulación de capital y a la reproducción de la sociedad, pero que no tiene ingreso ninguno. En fin, esto que hacemos nosotros es el comienzo. No va en contra de un diálogo social para una reforma integral de la seguridad social, que también supone otro elemento, ¿no? Por eso está vinculado al conjunto de un proyecto de país. ¿No será necesaria una reforma tributaria de segunda generación? Porque nosotros sabemos, estas cosas que planteamos hay que financiarlas, hay que sostenerlas. Y ahí el planteo nuestro no va en desmedro del pequeño negocio, del pequeño quiosquero, bolichero, almacenero, productor industrial o productor agropecuario que transpira la camiseta, que trabaja, digamos, y que muchas veces tiene ingresos también bien complicados. Pero va contra los intereses del gran capital. ¿Está bien en este país que haya transnacionales que envían sus remesas al exterior y no aportan nada al desarrollo nacional? Evidentemente hay mucha tela por cortar allí, Abdala. Lo quiero llevar también a algunas declaraciones que hizo Rodolfo Saldán, que es expresidente de la Comisión de Expertos en esta reforma de la seguridad social. Dijo que justamente la propuesta que hace el PINCNT está hecha con una gran impericia y gran nivel de improvisación. ¿Por qué cree que dijo esto Saldáin? Porque es el responsable principal de una reforma contra las grandes masas del pueblo trabajador. Con esto que yo te dije del cambio de la bonificación para el trabajador que está afiliado voluntariamente a una FAP y que va a cobrar menos de jubilación con esta ley, estamos hablando de cientos de miles de trabajadores. Él tuvo mucha pericia para hacer una cosa mala, para hacer una cosa que perjudica a las grandes mayorías. Y desde nuestra modesta opinión, el planteo que hacemos nosotros fue debidamente estudiado por juristas que entienden en materia de seguridad social, por juristas que entienden en materia constitucional y que en su momento saldrán a dar los debates técnicos que correspondan, sin duda alguna. Pero no es así. Digamos que los tres puntos que están planteados de manera clara en la papeleta están debidamente estudiados y aquellas cuestiones que requieran una transición que pueda ser compleja, se le encomienda al próximo Poder Ejecutivo el establecimiento de una ley que puede perfectamente hacerse también a partir de un diálogo social entre las partes en donde esa transición da garantías para todo el mundo. Nadie va a perder derechos con esta enmienda constitucional. ¿Hubo algún contacto con Saldain en algún momento o no es necesario? No, nosotros no hemos tenido contacto alguno. Está muy bien. Bueno, ya está la papeleta. ¿Tiene un cálculo de cuántas firmas se necesitarían por día? Por ejemplo, ¿está pensando en el verano también, que muchos uruguayos se van o no están o están en otra? No, pero nosotros tenemos ese objetivo de entregar por encima 500.000. Yo creo que ahora, a partir de la mesa representativa del martes, se inicia la campaña. A partir también de la instalación de la Comisión Nacional. Y bueno, seguramente que en cada organización, en cada gremio, en primer lugar, se atenderán las firmas necesarias de la propia población trabajadora. Luego se saldrán a los barrios a dialogar con la gente. Y bueno, iremos pautando semana a semana, mes a mes, el avance de la propia campaña. Está muy bien. Nos quedan pocos minutos, Abdala, pero ¿consejos de salarios cómo vienen? Vienen bastante magros. ¿Algún grupo que está más trabajado que otro? En general, todos presentan todavía un nivel de acuerdo muy pobre. La mayoría de los grupos en que estamos participando, hoy, si hoy sacás una foto de la conversación, está mucho más cerca de una votación en el Consejo de Salario que el desarrollo de los convenios colectivos, salvo excepciones donde hay alguna posibilidad de preacuerdo. De hecho, en esta semana vamos a tener una reunión con todos los delegados de los Consejos de Salario, inclusive para hacer un diagnóstico al detalle de cómo va la negociación. Y están previstas acciones, digamos, del movimiento sindical vinculadas a fortalecer la posición de los trabajadores en los consejos de salario, donde el asunto no es solamente la recuperación salarial de las pérdidas que ha observado el salario real de los trabajadores en la época de la pandemia, sino que nosotros hemos levantado ideas como la de la necesidad de políticas activas de generación de puestos de trabajo de calidad, ideas que tienen que ver con la reducción de la jornada de trabajo, formas de acceso a la reducción de la jornada de trabajo, formación profesional, registro de trabajadores. Es decir, la negociación colectiva debe ser más enriquecida que discutir solamente salario. Seguiremos el contacto con él y otros asuntos. No tenemos más tiempo, nos quedaron un montón de temas para seguir hablando, pero dejamos esta charla a cuenta además, porque ya nos está esperando en nuestro móvil, pero en el final y en 30 segundos, porque recién estábamos hablando también fuera de micrófono de algunas repercusiones que tiene el PITCNT, sobre todo en redes sociales y demás, ¿qué siente cuando le dicen FAPIT? Y también es cosa chica esa, ¿no? A mí, cuando me tocó representar a la clase trabajadora en la Organización Internacional del Trabajo, me tocó conversar con gente de las centrales de toda América Latina. En ningún lugar del continente, bajo gobiernos progresistas, hubo tanto nivel de independencia, movilización y presencia en la calle como en Uruguay. Entonces, obviamente que el movimiento sindical, como defiende intereses, no le es indiferente el programa y las propuestas que hagan los distintos partidos políticos. Pero esa no indiferencia nunca cuestiona la independencia de clase que implica pensar siempre y en todo momento en función de la defensa integral del interés de clase de los trabajadores y resolver las cuestiones de manera autónoma. No hay ninguna evidencia que pueda sostener eso que para mí es una tontería directamente. Gracias, Abdala. Un gusto. Hasta pronto.